Bueno mis queridos urbanos sean todos bienvenidos una vez más a esto que es noticias urbanas y de inmediato nos vamos con el contenido que tenemos preparado para todos ustedes el día de hoy no sin antes recordarles que se suscriban que comenten y le den like a este vídeo también que me sigan en mi cuenta oficial de instagram arroba noticias urbanas oficial arroba noticias urbanas oficial es la cuenta de instagram ahora sí vámonos con el contenido del día de hoy bueno señores y todo el mundo se está preguntando qué ha pasado con rochi rd en toda este berenjenal en todo esto que ha ocurrido esto de estar acuartelado en la casa se ha visto muy poco activo en las redes sociales y sus fanáticos obviamente están preocupados y quisieran saber qué está pasando con rochi porque no se le ve publicando casi mente nada lo poco que ha publicado ha sido solamente una imágenes con textos no ha lanzado música nueva se ha visto poco activo no está haciendo live como están haciendo los otros artistas se le ve desconectado completamente de las redes sociales no sabemos cómo ha ido el avance de la mejoría de su estado recuérdense que rochi rd señores estuvo pues bueno estaba en casita sin poder salir debido al problema que tuvo con la cuestión del accidente de automóvil que tuvo todavía estaba en recuperación no sabemos a ciencia cierta si ya ha mejorado si le han quitado el yeso que tenía en la mano también bueno ya no el yeso porque se lo habían removido pero todavía tenía una especie como de guantilla que me imagino era para que ya la fractura terminara de sellar de manera correcta y no le quedara con problema y que el movimiento de sus dedos pues que sea el más óptimo pero hasta ahora no sabemos si se le quitaron si ya pasó el tiempo si es tiempo de removerlo no se sabe porque se ha visto muy poco activo rochi en las redes sociales entonces mucha gente se pregunta qué ha pasado con rochi porque sabemos que rochi sabe manejar muy bien las redes sociales por eso la gente se pregunta pero también hay que entender señores que no todos los artistas se manejan se tienen que manejar de la misma forma algunos artistas han decidido pues hacer live para entretener a sus seguidores por ejemplo tenemos un sequibicini que está haciendo live con evangélicos con pastores donde están orando también el super nuevo pero no todos los artistas son iguales de la igual manera el lápiz consciente también se ha visto ausente de las redes sociales aunque sí muy activo lanzando canciones en su canal de youtube one love music rochi rd se ve fuera de lo que es youtube pero también se ve fuera de su instagram o sea que básicamente no se sabe nada de rochi hasta el momento esperemos que todo esté bien y que también su salud pues que esté bien verdad porque todo el mundo estaba pendiente a su evolución se veía que venía evolucionando muy bien ya que había lanzado unos cuantos temas algunos que eran grabados ya anteriormente y otros que lo había grabado ya después del accidente y nada esperando que todo esté saliendo bien con rochi bueno mi queridos urbanos esto ha sido todo por el día de hoy me gustaría que ustedes en los comentarios me digan qué creen ustedes que está pasando con rochi si debería de ver dejarse ver más o qué creen ustedes ya ustedes saben me dejan en los comentarios y nos vemos en otro vídeo chau chau chau